Para adorarte en los jardines que embellecen los vastos paraísos busque y no haya una flor en sus confines que pudiera igualarse a tus hechizos En el inmenso cielo no hay estrellas que brillas en cual fulminan tus ojos y rendido caí porque entre ellas no pude hallar consuelo a mis santojos Cansado a Dios pedí que me ayudaran y con gran devoción me contestó pero inútil mi afán que no buscará si en ti todo lo bello el derramó Música 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 Música